La gran reconciliación nacional De vivir en paz Y trabajar con dedicación en democracia Solo unidos construiremos un mejor país El país que merecemos Hoy más que nunca Venezuela vive en ti Es muy importante que todos los venezolanos entendamos Que el golpe fascista, patronal, militar Fue saludado el sábado siguiente del día del golpe Por la famosa sociedad civil que de inmediato se transformó en sociedad golpista La sociedad civil se transformó en sociedad golpista Ya no siendo engañada como el día jueves Sino con plena conciencia el día sábado Cuando anunciaron en los periódicos Que reconocían la legitimidad democrática del gobierno del dictador Carmona Y se ofrecían ellos como sus mejores capacidades para integrar el nuevo gobierno Es decir, estaban pidiendo cargos Las autoridades de la Universidad de Simón Bolívar Consideraron materia de urgencia Reunirse para presentar de sus respetos al nuevo gobierno Lo otro que a mí me preocupó Y que es una reflexión que continúa En el contexto del golpe de Estado Del año 12 y 13 Fue la participación de muchas personas que son cara visible De organizaciones que se definen y se enmarcan En lo que se construyó en sociedad civil Y me impresionó sobre todo porque Era un grupo de gente que avaló el decreto de los periódicos molestantes Que llamó presidente, que se autoproclamó Y que además pretendió construir institucionalidad sobre la CES Para nosotros como Reacción de Derechos Humanos Sofre de un grupo Pero duro saber que tiene mucha gente Con la que ha tenido trabajo cercano Con la que puede que tenga diferencias Con la que puede que... Nada, como no es todo Pero es una sociedad civil Aquí se ha pretendido presentar como un bloque Cuando en realidad es un espacio bastante diverso Aquí se ha pretendido presentar solo una cara Cuando en realidad Lo que es que ahora se habla como sociedad civil Antes se hablaba de movimiento popular O sea, tiene muchas organizaciones que forman parte de eso Y como tal y como característica Y una característica esa es la diversidad No es un bloque Pero aún en ese contexto Este... La parte que me pareció triste es Bueno, puede haber diferencias Pero siempre estamos en algún contexto de la realidad política Respecto a la democracia y a la constitución Y a reivindicar eso Ese sería el fundamento Para la ruptura institucional que se ha producido Y que ahora emerge en forma organizada Precisamente a través de una junta de carácter transitorio Que preside Carmona Estanga Creo que ha sido una gran designación Que el país nacional debe apoyarlo y cooperar con él Para que esta transición logre los objetivos Que debe lograr en muy corto tiempo Los intelectuales venezolanos Sobre todo los juristas Famosos constitucionalistas Con muchísimos libros y miles de artículos Bueno, resultaron peores constitucionalistas Que la gente de los barrios venezolanos Que entendieron con toda claridad Que la constitución había sido derogada y violada Y ellos estaban el sábado Argumentando con argumentos acrobáticos legales Como no había habido violación constitucional Se prestaron los constitucionalistas para el golpe Que acababa con la constitución y con los derechos de los venezolanos Hay versiones contradictorias en Venezuela En cuanto a la forma en que Hugo Chávez dejó la presidencia A la madrugada de este viernes Las Fuerzas Armadas anunciaron que el mandatario dimitió Mientras que Chávez afirma que es un presidente preso Que nunca renunció Que lo que realmente ocurrió fue un golpe de Estado Que quieren taparlo con una supuesta renuncia Lo cierto es que 19 presidentes latinoamericanos Condenaron hoy lo que llamaron La ruptura del orden democrático en Venezuela La Unión Europea instó al nuevo gobierno venezolano A respetar la democracia Y al tiempo que Cuba dice que fue Una conspiración de los ricos La que derrocó a Chávez La Casa Blanca prefirió no calificar el derrocamiento Como un golpe militar Pero no ha reconocido hasta ahora el nuevo gobierno Hubo muchísima confusión en cuanto a la información Si no teníamos información aquí en Venezuela Afuera también fue difícil Y la variable internacional tuvo dos vertientes Por un lado Hubo una que era absolutamente Digamos que desenmascaraba Algunos países que tenían posiciones ambigües En cuanto a Chávez Que por momentos los saludaban Pero por otros momentos los rechazaban La reacción inicial de Washington Al cambio de gobierno en Venezuela Fue culpar a Chávez mismo Por crear una crisis que precipitó su caída del poder El gobierno de Chávez reprimió por la vía armada A manifestantes pacíficos Ordenó a sus seguidores disparar contra gente no armada Washington sentía antipatía hacia Chávez desde antes El secretario de Estado Colin Powell Lo criticó abiertamente hace pocas semanas Y cuando Chávez ordenó disparar contra sus opositores el jueves Cometió un graso error Y eso le da a Estados Unidos también una base Un sustento legal En el cual poder decir que este señor se deslegitimizó a sí mismo Y por tanto lo que ocurrió no fue un golpe de Estado Pero lo cierto es que Chávez cayó del poder bajo presión militar Y que su propia hija afirma que él no renunció En cualquiera de estos dos casos Lo ocurrido en Venezuela podría entonces ser considerado un golpe de Estado Esto pone a Estados Unidos en una situación delicada Hace pocas semanas El Departamento de Estado dijo que no apoyaría una ruptura del proceso democrático en Venezuela Por eso el viernes la Casa Blanca dijo también que está realizando consultas con los países miembros de la OEA El grupo de Río ha solicitado al secretario general de la OEA La convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana Para realizar una apreciación colectiva de la situación Y adoptar las decisiones que estime convenientes Según el presidente de Perú, Alejandro Toledo Es necesaria la valoración de la OEA Porque no hay informaciones claras Sobre la forma en que Chávez dejó el gobierno Hemos tomado conocimiento de la noticia De que el fiscal general habría dicho De que no hay pruebas contundentes De que el presidente Hugo Chávez hubiera renunciado Estamos operando aquí En un mar de incógnitas Y necesitamos información Y eso ha sido gran parte de un debate muy productivo Yo creo al interior de los miembros del grupo de Río México por su parte Condenó tanto las causas de la situación Como las consecuencias México sin abdicar de ninguna de sus obligaciones De carácter humanitario Ni de solidaridad con el pueblo de Venezuela En aplicación estricta de la doctrina Estrada En su acepción precisa y única Se abstendrá de reconocer o no Al nuevo gobierno de Venezuela Y se limitará a continuar las relaciones diplomáticas Con dicho gobierno Yo creo que se quitaron muchas máscaras Se cayeron muchas máscaras a nivel internacional Y hubo una coyuntura favorable Que era la realización de la cumbre del grupo de Río En San José de Costa Rica Porque allí los países de América Latina Los 19 países reaccionaron Y ahí también de nuevo caemos en que Algunos lo hacen por solidaridad Porque creen en la democracia Porque no creen que se rompa el hilo constitucional Pero muchos otros lo hacen Porque quieren evitar que en sus países Se produzcan este tipo de golpes de Estado disfrazados Con supuesta sociedad civil Entonces para evitar ese tipo de cosas También ellos le solicitaron a la OEA Que interviniese A través de la recién aprobada Carta Democrática Interamericana Y bueno, la OEA titubeó al principio Pero termina interviniendo Y lo hace Como habría que esperarse De un organismo internacional En el sentido de que reconoce Cuáles son las legítimas autoridades Cuál es el presidente Cuál es el gobierno Pero sí hubo un titubeo al principio Incluso el secretario general de la OEA Pero al final los hechos Y el apoyo popular En la reinstauración Del gobierno legítimo en Venezuela Pues tuvieron que callarle la boca A quienes pretendieron Desconocer O reconocer Al gobierno Supuesto gobierno En Venezuela Y tuvieron que aceptar Que el hilo constitucional Se había intentado romper En algún momento Y que había que restituirlo La organización de Estados Americanos No se ha manifestado Ni a favor ni en contra Del cambio de gobierno en Caracas Pero bajo su carta democrática Interamericana Tendría que castigar a Venezuela Si se produjo allí Un golpe militar Lo contrario Significaría arriesgar Que otros países Utilicen el precedente venezolano Para derrocar a un gobierno Y argumentar que fue hecho Sin dar un golpe de Estado Venezuela por otro lado Provee a Estados Unidos Un millón y medio De barriles de petróleo Diariamente Y castigarla Podría ser un error Para Estados Unidos El papel de los Estados Unidos Es respaldar El gran trabajo De recuperación democrática Que va a iniciar este gobierno No, 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 no No, no, no No, no, no La gente comenzó a movilizarse desde muy temprano y nosotros veíamos que era fundamental tener un medio de comunicación. Cuando vimos que había una buena concentración en Petal, tratamos de que la gente se dirigiera hacia el Calabón. Y por supuesto había que mantener la movilización de la gente en Fuerte Piúna. Y entonces ya nos habíamos comunicado con distintos dirigentes del proceso, tanto de diputados, ministros, cuadros políticos, luchadores sociales de las parroquias en Caracas. Y en el interior también, bueno, en el interior, la gente de Valencia, la gente de Huarico peleando, la gente de Maracay. Y sí, en todas partes la gente estaba en la calle. En todas partes tengo a Juarico, te lo digo. En Amazona la gente en la calle, en Delta Macuru la gente en la calle, en Margarita la gente en la calle. Y nosotros teníamos, yo no sé cuántos teléfonos había en mi casa, pero, y Paxi, y comenzamos a comunicarnos con todo el mundo. En Caracas la movilización tuvo tres sentidos, ¿no? Fuerte Piúna, Miraflores y el Pana Lucha. Medidas como la de destituir a la Asamblea Nacional, destituir a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y cambios como esos. Esto ha creado manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, manifestaciones pequeñas que fueron repelidas por la policía con gases lacrimógenos y perdigones. Entonces, hemos tenido comunicación con diferentes miembros de las Fuerzas Armadas. Hemos hablado con el secretario permanente del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Hugo Chávez. Este señor es el general Julio García Montoya. Él está en actividad, mantiene el control de una de las bases más importantes de este país, que es la base de Maracay, donde se encuentran los F-16. Dicen que ellos, si bien dicen que no son chavistas, no reconocen la autoridad de Pedro Carmona, lo consideran un gobierno de facto. Y han asegurado que no quieren un derramamiento de sangre en este país, pero quieren mantener la calma y conservar las instituciones y la constitucionalidad. Cuando nos despertamos el 13, bueno, con la gente, rememorando un poco todo lo que había pasado, la sensación de que vivíamos en una dictadura y de, bueno, que sabemos qué podía pasar con nuestras vidas ahora y adelante, nos llaman por teléfono a eso de las 10 o 11 de la mañana, contándonos que había protestos o disturbios en varias zonas de la ciudad y entre esas zonas, F-1, donde supuestamente tenían detenido al presidente. Este, ya el día anterior habíamos recibido información de que había habido también disturbios, protestos en diferentes zonas y entre esas zonas, F-1 y el Valle. Nosotros nos acercamos porque un poco la sensación de quedarse en su casa sin tener ningún tipo de información como que generaba mucha impotencia, ¿no? Este, nos acercamos, decidimos irnos a la calle y acercarnos allá y, este, vamos llegando a la zona del Valle, empezamos a ver cierto movimiento descontento entre la gente, cacerolazos, caravanas, como muy incipientos todavía a esa hora, ¿no? Era como a las 11 de la mañana. No podemos aceptar que estos militares traidores hayan montado, a esos juzgueses para que no pisoteen nuestros derechos. ¿Ah? ¿Cómo se van a repartir al poder cuatro gatos? Ellos no son Venezuela. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato, porque si esta democracia debe dársela el respeto a las leyes. Las manifestaciones han generado algunos disturbios, algunos conatos de violencia. Esta mañana vimos cómo la policía se enfrentaba a algunos de sus grupos de manifestantes, la policía diciendo que recibió disparos, la policía respondiendo con balas de plástico, balines de plástico utilizados para dispersar manifestantes. La policía lo que exporta son escudos plásticos, ¿no? Balas de plástico y lacrimos. Estos fueron los policías de Peña, de Peña, que me agarraron y me cayeron a tiros allá arriba. Estos fueron los policías del día sábado a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Lo importante de ese día fue la impresión que ocasionó la movilización popular de forma voluntaria. Uno se movilizó porque había demasiada desinformación, pero además uno decía, como historiador uno también tiene que ser parte de la historia. Uno no puede dejar pasar estos momentos y quedarse en su casa viendo la televisión que por demás no transmitía absolutamente nada. Y uno decía, además de todo eso, que hay que formar parte de la historia, vamos a compartir el acontecer histórico, ¿no? Es decir, vamos a participar de lo que está ocurriendo. Los medios de comunicación, y tengo aquí al lado una televisión con una televisora local y básicamente muestra, no es un juego, un juego de esos que pasan los sábados en la televisión. Ha habido algunos cortes informativos, breves informativos, muy breves, donde la información es escueta y eso porque de nuevo es muy difícil conseguirla. Las calles en general, las calles en Calajas están tranquilas. De nuevo, estos brotes de manifestaciones que hemos visto están muy, muy localizadas, a los alrededores de Miraflores, por supuesto, y también en las entradas y salidas de esos barrios populares. ¡El pueblo unido, amante la ventrilo! 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 seguía aumentando, ¿no? Y un poco lo que la sensación de la gente, o sea, lo que la gente transmitía era, este, Chávez no ha renunciado, este, Chávez está secuestrado, ¿no? Era como que la consigna general y la idea de que queremos ver al Chávez. ¡No, no, 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 no! No, 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 no democracia, esto es una dictadura, queremos a Chávez. Chávez es el presidente de Venezuela y el pueblo lo ama y lo vamos a defender. Hubo como un cambio de ánimo desde, fueron muchas horas, ¿no? Desde que llegamos al mediodía hasta la tarde. Al principio la gente obviamente tenía miedo porque el día anterior habían reprimido en ese mismo punto y nos contaban de hecho cuando llegamos que habían habido muchos heridos y muertos. Pero con el paso del tiempo fue llegando más gente y se estaba perdiendo el miedo, la policía metropolitana se replegó porque obviamente tenían el conocimiento de que lo que estaba pasando adentro era un suceso como de mayor calibre. Después siguió llegando más gente, me impresionaba ver cómo llegaba la gente con cualquier tipo de transporte, desde caminando de la zona del valle, de los barros que estaban centrando la Panamericana, hasta en moto por supuesto, muchísimos motorizados, en camionetas por puestos y en autobuses, ¿no? Llegaba gente de los alrededores y ya más tarde a eso de los cuatro o cinco veían de la garganta del interior del país. Se usó un poco de acción incómoda y de atrofia óptica de mis apartados. El canal 8, como todos sabemos, estaba suspendida la señal. No sabíamos que estaba ocurriendo había demasiado temor en la calle, a pesar de eso la gente se movilizaba. Decidí a Fuertetuna porque dije, yo quiero pelear por mi libertad. Es decir, no voy a permitir que una dictadura de signo patronal con militares de la ultraderecha me niegue mi posibilidad de vivir en un país libre. Lo sorprendente fue que costó para tomar un carro que nos llevara a Fuertetuna, pero cuando nos montamos afortunadamente en el transporte público, el transporte iba lleno y la mayoría eran jóvenes y todos iban a Fuertetuna y todos pagaron su pasaje y todos gritaban no a la violencia. Son completas, escuchen, escuchen que nuestro pueblo es malvado. Aquí hay unos muchachos que me están diciendo que no nos robamos de aquí y yo creo que esto es lo correcto. No nos movemos de aquí porque si nos movemos de aquí no nos movemos de aquí. ¡Gracias! 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 Los medios de comunicación que están aquí, que en su mayoría son impresos, Telecaribe, TBS y Televen, nos hemos tratado de comunicar con los medios de comunicación nacional, que es lo que usted nos ha dicho, que usted va a declarar, cuando haya aquí un medio de comunicación que salga directo. Todos creo que hemos hecho esfuerzos por tratarnos de comunicar y no hemos logrado nada. Nadie ha respondido, nadie ha llegado. ¿A usted los han llamado los medios de comunicación nacional o ustedes han llamado para que vengan? Nos han llamado y han dicho que, por razones técnicas, tienen algunos contratiempos para colocar acá, o en el lugar que lo retiramos, medios para hacer saber a la opinión pública venezolana y a la comunidad internacional de nuestras posiciones. Han recibido amenazas de muerte por parte de los mismos círculos chavistas y tal circunstancia nos impide movilizarnos con seguridad y obtener informaciones precisas. De nuevo, recomendamos mantenerse en sus hogares y conservar la calma. En cuanto tengamos imágenes, se las haremos llegar. ¿Quién está bloqueando la información? Los medios de comunicación. Yo le he dado declaraciones a periodistas, he enviado oficios y facts con notas mías de información sobre la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela y no ha salido absolutamente nada. Y me consta que ha llegado a los distintos medios de comunicación. Ayer dio una entrevista a las seis de la tarde que me dijeron que era en vivo y no la sacaron en vivo. Globovisión, como medio de comunicación social, pero sobre todo como una familia de venezolanos que trabajamos y luchamos por nuestro país, condena cualquier tipo de actividad irregular que cause zozobra o confusión en la colectividad venga del grupo que venga. Hasta estos momentos, en aras de la prudencia y en virtud del ambiente de incertidumbre y falta de información absolutamente comprobada sobre lo que ocurre, no hemos dado informaciones o transmitido imágenes que pudieran causar mayor daño a nuestro país. Esto por nada quiere decir que ocultamos información, estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informado. Por ello, hemos insistido en comunicarles la existencia de focos de perturbación localizados con la recomendación anexa de que permanezcan en sus hogares. El sábado 13 de abril es un día que va a pasar a la historia, y a la historia lamentable del periodismo en Venezuela, precisamente porque se transgredió cualquier tipo de norma ética que se supone conocida por un periodista y por un medio. No podemos decir que salir a cubrir determinados acontecimientos implica peligro. La profesión periodística, como toda profesión, pero en particular la del periodismo, implica riesgo. Sus muchachos de fe y alegría hicieron periodismo ese día. Salieron a la calle, y cuando no pudieron salir, independientemente de las razones por las que no pudieron salir, ellos siguieron haciendo periodismo, porque el periodismo se puede hacer también a través de llamadas telefónicas, a través de internet, a través de fuentes que le dan la información a uno, pues evidentemente esa ética que busca la justificación de algo injustificable para adaptar una conducta a determinado tipo de interés, pues esa ética no nos sirve. Hubo una señora que en algún momento se nos acercó y nos dijo, ellos creen que nosotros no existimos, ¿no? Cuando ella decía ellos, se estaba refiriendo tanto a algunos sectores de la oposición como a algunos medios de comunicación, que a veces se confunden, ¿no? Y son la misma cosa. La señora decía, ellos creen que nosotros no existimos. Y nosotros hoy estamos demostrando que sí existimos, y que sí importamos, y que nuestro voto, y nuestra opinión, y nuestra decisión vale tanto como la de otros sectores de la ciudad. Yo creo que es muy importante también como enseñanza, ¿no? Se crearon redes de comunicación alternativa, desde los celulares hasta algunas pocas redes que cubrieron, y hasta los motorizados, esto que comentaba, porque me pareció muy, 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 qué sé yo, anecdótico, digamos, ver cómo los motorizados se convirtieron como los mensajeros de lo que estaba ocurriendo por toda la ciudad. Llegaban y llegaban con más gente, con banderas de Venezuela, informando y trayendo más gente de lo que estaba ocurriendo en ese punto. Pero en la medida en que fue corriendo la tarde, fue llegando más gente, y la gente bajaba de los cerros, la gente venía en sus carros y se aparcaba en autopista como si fuesen los próceres. Fue un día de civilidad, pero más importante aún, es que la gente fue con sus hijos. La gente fue a pedir la libertad del presidente, pero a pedir también el respeto a las instituciones que habían sido desechas con un plumazo de la noche a la mañana. Aquí hay un estado de facto, señores. Aquí hay un estado de facto. No se está conociendo la Constitución ni las leyes. Disolvieron el Tribunal Supremo de Justicia. Destituyeron al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo. El presidente se lo tiene preso. Es el primer presidente preso de este país, señores. Él no ha renunciado. Él no ha renunciado. El presidente está preso. Aquí hay una total violación de los derechos humanos, señores. La OEA, la OEA, señores, que se proclame contra esto. La Organización de Estados Americanos, que se proclame contra esto, señores. Manifiéstense. El pueblo de Venezuela les pide que se manifiesten, señores. Manifiéstense. La OEA, la OEA, la OEA, la OEA, la OEA, la OEA. La OEA, la OEA, la OEA, la OEA, la OEA. La gente en La Guaira tuvo un papel bien importante. Tuvo la movilización de La Guaira. Yo creo que fue muy importante, que la gente no la valora. Y a Chávez no llegaban para dónde mover. Donde movían a Chávez, nosotros teníamos información donde Chávez lo movieran. Y teníamos la información de que le iban a mover a Ramo Verde. Y entonces casi todo Miranda comenzó a moverse en los teques hacia Ramo Verde. Y a Miraflores. Es más, había más gente en Fuertetuna que en Miraflores. La gente con el soldado, los soldados que estaban ahí, era una relación de igual a igual. De hecho, habían gritos que aludían a esos soldados. Amigo, el pueblo está contigo. De hecho, un momento que la gente ayudó a los soldados con la retirada de los tanques. La gente lo que hizo fue que se montó sobre los dos tanques que estaban al frente custodiando la entrada de Fuertetuna y blandió las banderas. Yo me recordaba de Moscú en el año 92, 93, cuando el parlamento fue tomado por los comunistas y salió Yeltsin a defender el gobierno de Gorbachev. La gente se montaba sobre los tanques, blandiendo las banderas. Muchas, presidenta de la República, necesitas que nuestro presidente le dé su libertad. Venga Gcona, nadie lo dijeron. El pueblo ayudó a Chávez, es un gobernador. El pueblo nos va a buscar en el asiento. Porque eso es lo de nosotros, el pobre. ¡Quieres a la paz! 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 Estaban altadas dentro de Miraflores. Y, por supuesto, ya teníamos el conocimiento de toda la revendida de la tropa. Y los periodistas fueron quienes nos informaron, algunos periodistas, que en este momento el señor Carmona se fue, se está yendo, y está saliendo la canana presidencial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces fue cuando decidimos irnos, y comencé yo a llamar a los ministros, y dije lo importante es que entremos los ministros de Amigo Flores, porque eso va a ser una referencia hacia todo el país que está en la calle peleando. Los ministros del gabinete del presidente Huachávez dando la cara, diciéndole a nuestro pueblo que tiene la constitución que defender, que salga a la calle y que la fuerza armada también lo haga para no emboñar a los monedores. Cuando llegamos todavía no sabíamos cuál era la correlación de fuerza que entra, y para ver la reacción nos juntamos sobre una canoneta, y cuando nos juntamos allí los soldados nos reconocieron. Y la emoción de la cara de los soldados nos decía, sacaron bandera y empezaron a hacernos señas que entráramos. Y fue ahí decidimos entrar. Y nosotros vamos a custodiar este palacio, con el pueblo, hasta que llegue el presidente Hugo Chávez, que en las próximas horas estará libre. ¿En seguro? Está recado de seguridad. ¿Cómo ha llegado usted hasta aquí? Caminando con el pueblo. Estamos en el Palacio Presidencial restableciendo la razón y el orden. Dos días después del derrocamiento del presidente Chávez, el pueblo, junto con los sectores más sinceros y probos de la Fuerza Armada, han restituido la razón y el orden constitucional. Nosotros entramos directamente y estaba un solo medio, que era la cadena Caracol de Colombia. Y, bueno, yo creo que él nos dio como la luz, pues, de decirnos, bueno, tienen la oportunidad de decir al mundo lo que quieran. Si yo creo que el mensaje es que usted ha retomado el poder, pues, y el poder es la silla presidencial. El presidente Chávez va a estar en la calle. ¿Él está en dónde en este momento? En pocas horas, el presidente. Nosotros lo que hacemos es venir a adelantarnos a cuidar de la silla, presidente. Aquí no salió. A tal punto que en el exterior se vio, por ejemplo, cuando una... ellos estaban diciendo que la cosa estaba normal. No, está normal. Acabo de reunirme con el alto mando. Le pusieron en paralelo la presencia de nosotros, ministros de Chávez, en el despacho Mirafló. Eso aquí no salió. Eso no se vio en Venezuela. Ahora eso lo vio el mundo. ¿Cuál es exactamente la situación que se está viviendo? Nos describían anteriormente nuestros enviados especiales y nuestros reporteros en Caracas, que hay mucha confusión en estos momentos, especialmente en las afueras del Palacio Miraflores. ¿Cómo nos puede describir qué es lo que está pasando en estos momentos ahí? Pues mire, no hay ninguna situación anormal. Junto al Palacio de Miraflores, grupos muy pequeños, bueno, pudieron indicar, quizá por la preocupación que tenían, por la suerte o destino del presidente Chávez, expresar algunas preocupaciones. Pero la situación es normal en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. ¿Quién está adentro? ¿Quién está en control? Bueno, allí está el ministro designado de la Secretaría de la Presidencia y luego el cuerpo, el comando de honor. Yo no me di cuenta, incluso cuando entramos, que había unas personas allí. Y cuando pasé vi un poco de gente sentada. Entonces pregunto, ¿y esa gente? No, esos son ministros. Entonces digo, oye, pero tenemos que hablar con ellos. Entonces me regresé y conversé con ellos. Ellos estaban muy preocupados por la vida, etcétera, su seguridad. Yo le dije, mira, de verdad había ministros. Yo le dije, mira, nosotros no solamente garantizamos su vida, su integridad física, sino su dignidad. Es tan importante como la vida. Nosotros no venimos a disimulir en este acto la dignidad de ustedes. Queremos que cualquiera de los derechos que ustedes tengan sea respetado. Y vamos a hacerlo respetado desde el ministerio público. Fuera de este Palacio hay aproximadamente un millón de personas en la calle. Yo creo que no tiene sentido que nosotros dejemos, que hagamos a ustedes la posibilidad de salir y disponerlos a un riesgo que puede ser mucho más significativo que ustedes. Es preferible que permanezcan aquí hasta que nosotros podamos, en algún momento, tener la posibilidad, no solamente de garantizarles de palabras, sino de garantizárselos frente a una multitud que pudiéramos no controlar. Gracias. 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 La integridad física no está siendo protegida por ninguno de los organismos de seguridad del estado. Nos sentimos amenazados y no hay quien atienda nuestro llamado. Yo creo que si algo nos enseñan en las escuelas de comunicación social es a buscar la información y de eso hay muchísimas modalidades para buscarla. ¿Bastaba, por ejemplo, en esos momentos, si este era el argumento de la inseguridad que estaban sufriendo algunos reporteros, bastaba con hacer contacto telefónico como normalmente se hace en distintos espacios de televisión, incluso en los periódicos, en las radios? El contacto telefónico con los vecinos de la zona, por ejemplo, hurgar en la opinión de algunos voceros políticos que estaban al tanto, pues, de lo que estaba ocurriendo. Incluso el monitoreo que estaban haciendo las organizaciones de derechos humanos aquí era importante, pues, ¿no?, que pudieran entrar en contacto con ellas en ese momento, pero no fue así. Esto no ocurrió, pues, entonces yo pienso que aquí lo que hubo fue una decisión de no informar. Gracias por ver el video. 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 César, y al pueblo, lo que es del pueblo. Este pueblo ha quedado una vez más demostrado, glorioso pueblo el de Bolívar, allí está para los que dudaban, si es verdad que durante muchos años lo engañaron, lo manipularon, a veces lo llevaron como un borrego, pero ha quedado demostrado que ese pueblo ciertamente despertó, tomó conciencia de su propia fuerza y se ha convertido en actor histórico, que construye un nuevo camino. Este fue un suceso histórico y difícil de entender, y que yo creo que nos ha dado bastante tiempo en procesar y en entender, por la grandeza de lo que significó, es lo que yo decía antes, desde un momento en el cual un pueblo remonta un golpe de Estado de derecha en 24 horas, un pueblo en alianza con sectores de las persas no más, pero el factor pueblo fue un factor sumamente importante en el desencadenamiento de ese resultado. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. Nosotros los bolivarianos, nosotros los revolucionarios somos humanistas, respetamos al ser humano, respetamos la dignidad y tenemos que demostrarlo, sobre todo en momentos como este, así que ninguna retaliación. Aquí no habrá ninguna cacería de brujas, no vengo con ánimo revanchista, no. Aquí no habrá persecuciones, aquí no habrá atropellos, ni abuso, ni respeto a la libertad de expresión o de pensamiento a los derechos humanos en forma general. Pero las cosas tienen que volver al marco constitucional de donde salieron, por voluntad de una minoría enseguecida. Cuando se hace esa reflexión, que se dice que es una oposición democrática, estamos hablando de eso, es bueno que existe una oposición que tiene que ser democrática. Una sociedad democrática implica asumir el pluralismo político, el que no todos podemos pensar de la misma manera, pero tiene que haber unas reglas de juego que nos permitan coexistir. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo coexistir gente que piensa distinto? Respetándole los derechos humanos a la gente. Eso requiere de tolerancia. Yo creo que la mayoría de los venezolanos, si nos unimos, por favor, ni siquiera estoy diciendo por el presidente Chávez, estoy diciendo por la democracia venezolana, por nuestra libertad y por nuestros derechos, que nunca pueden ser arrancados por una minoría violenta, si nosotros tenemos esta voluntad firme y decidida de organizarnos, para nunca más permitir lo que ocurrió en Venezuela el 11 de abril, creo que entonces estos sectores no van a estar a recapacitar, pero sí pueden ser neutralizados, en el sentido de convertidos en lo que son, de hecho, una minoría irracional, violenta, que desprecia al pueblo venezolano, incluso se desprecia los intereses de Venezuela como nación, porque creen que nosotros no somos una nación factible, viable, que tiene posibilidad de mantener su soberanía nacional, pero bueno, somos los venezolanos, como ya se demostró el 12 de abril, lo que tenemos ahora la voz para mantenernos libres, y que nuestros hijos puedan vivir también con libertad. El sábado pasado, cuando el destituido gobierno del presidente Hugo Chávez, empezó a retomar el poder, casi nadie en Venezuela lo sabía. Mientras el golpe de Estado se desmoronaba, y miles de simpatizantes aclamaban a Chávez, la televisión transmitía películas y dibujos animados. Y es que la mayoría de los medios venezolanos, habían abandonado su rol de comunicadores, para convertirse en partícipes, en el intento por sacar al presidente Chávez del poder. Solo los medios extranjeros informaban vía satélite, imágenes que rebotaban a Venezuela, eludiendo el apagón informativo. Ese día, CNN recibió decenas de mensajes electrónicos, y llamadas telefónicas de opositores a Chávez, e incluso de ejecutivos de canales de televisión, expresando su molestia por nuestra cobertura de los hechos. Los medios de comunicación siguen manteniendo un apagón informativo sobre lo que sucedió el 12, el 13, el 14, sobre lo que se está descubriendo en Venezuela. Se niegan, creen que los venezolanos somos ciegos a lo que pasó, y ellos creen que son los ojos de los venezolanos. Y que en tanto ellos mantengan nuestros ojos cerrados, nosotros nunca nos vamos a enterar de lo que pasó. Esta actitud de esta gente, que es la misma actitud que tenían previo al golpe, se mantiene. Pero también es cierto que ellos creen que si cambian de actitud, sus seguidores van a llamarles traidores. Ellos creen que, ellos tenían la razón, muchos intelectuales todavía, venezolanos, que participaron en el movimiento, vieron el golpe, son incapaces de reconocer que se equivocaron, porque ¿cómo se van a equivocar ellos si todos los demás son brutos? Si ellos son inteligentes y los demás son brutos, ¿cómo pueden reconocer ahora ellos que estaban equivocados? Es decir, esta ceguera de estos sectores, que de hecho están actuando con pistas de un desprecio total a la voluntad del pueblo venezolano, está haciendo que sea muy difícil el diálogo y la reconciliación. Lo que vimos ese día, el sábado, fue muchas personas, caras visibles, que tienen trabajo público, que criticaron autoritarismo, o claros de autoritarismo, como una forma para lograr su intercrito. Y ahora es la parte más triste de toda esta historia. Esa gente todavía no ha entendido lo que ocurre en Venezuela. No ha entendido que en Venezuela hay un mundo, o hay dos mundos mentales que están en choque. Pero el mundo mayoritario es el mundo civil, es el mundo que cree en la democracia, que es el mundo que salió el día 11 en la tarde, y el día 12, y se mantuvo hasta el día 13, tanto en Fuerte Tibuna como en Miraflores, exigiendo sus derechos. No es el mundo que ha pretendido venderle a la opinión pública venezolana, que es el sector más analfabeto de la sociedad. Eso es mentira. Y se demostró el día 12 y el día 13, que Chávez, antes de contar con soldados armados, cuenta con un pueblo desarmado, pero lleno, armado de ideas, como nunca antes lo había pensado, y como nunca lo han querido reconocer, la famosa inteligencia de Venezuela. Yo, Ana Silva, trabajadora del Hospital Domingo de Luciano, que sé que usted fue para el Hospital Domingo de Luciano, que fue para la vega, y que sigue siendo el mismo hombre que conocimos por primera vez, sabemos que usted es usted mismo hombre, y cuente con mi apoyo. Yo asistí al mismo, pero estoy dispuesta a morir también con usted, y estoy dispuesta a irme a arrodillar a Miraflores, como me arrodillé el once, para que usted volviera otra vez a aceptarse en esa silla, que es suya. Y que no vamos a permitir que ninguno de los alejos ni los copiñanos se desgraciaron al Centro Social, y, aparte de todo eso, que nos vendieron el contrato colectivo y nos hicieron desgraciados hasta que usted nos subiese a CETATIC, y gracias, señor presidente, por ser un CETATIC, gracias, padre, comía nuestro Sino. Así es que nosotros, yo soy vieja, tengo 50 años, estoy dispuesta a poner con usted. La gente miedo no tiene, la gente está retiada, en función de sacar adelante dignidad, patria, igualdad, justicia, libertad, techo, tierra, pan, alimentos, demandas que siempre han existido, y todavía se ven imposibles de alcanzar, en el día de que somos protagonistas, y tenemos posibilidad de decir, hoy está mandando en Venezuela, hoy está mandando la mayoría, está mandando en Venezuela el pueblo. Nosotros queremos al presidente, no reconocemos dictadura. Nosotros no han convocado para que nosotros elijamos a un presidente, seis veces o siete veces, se tiene que respetar nuestro voto, señores, no pueden pasar por encima de nosotros, del pueblo, el pueblo, los pobres, somos la mayoría, nosotros no lo pueden llamar turba, porque usted viva en el country club, o en la lagunita, donde usted quiera, nosotros somos hordas, nosotros somos el pueblo, nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos corazón, nosotros no queremos que Venezuela termine en una guerra civil. Y si Chávez, nos dicen ustedes, que nos renunciaron, déjame decirles que el pueblo no acepta la renuncia, él no nos renuncia, porque nosotros lo pusimos ahí, él no nos puede renunciar, el compromiso es, de parte y parte, de Chávez con nosotros, y de la sombra con él. Así no cuesta la vida, pero queremos que esté aquí. Este es nuestro sueño, con nuestros hijos, queremos a nuestro presidente. Venezuela está despertando, no le corten las alas a Venezuela, no le corten, no permitan, que le corten las alas a Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!